Por un Honduras diferente, este 14 de marzo, vota por la nueva corriente. Me llamo Blanca Lidia Flores Amador, candidata a diputada por la nueva corriente en la casilla 66. Quiero ser diputada para luchar por nuestros derechos y por la igualdad social. Sé que en el Congreso voy a encontrar un campo de batalla y no tengo miedo. Me da más miedo seguir en la pobreza y en esa desigualdad que hemos encontrado. Quiero luchar. Yo voy con la fuerza, con la voluntad y sobre todo con el valor para escoger, para aportar, para dirigir y para luchar, para construir en las ruinas que nos han dejado. Vota por mí en la casilla 66 Blanca Flores y por Carlos Reina, presidente. Hola, soy Saori Elizabeth López García, soy candidata a diputada por el departamento de Francisco Morazán en representación de la nueva corriente. Nuestra campaña se enfoca en el pueblo luchador, el pueblo consciente, donde buscamos representar a los jóvenes, a los pueblos originarios, a las mujeres, a todo Honduras en general. Voten en la casilla número 60 y voten también por Carlos Eduardo Reina. Compatriotas del departamento de Bernadico Morazán, un saludo para ustedes. Soy Heriberto Baquedano Mamreño, precandidato, aspirante a diputado por el movimiento La Nueva Corriente del Partido Libertad y Rebundación. Te pido que me des tu voto. Marca en la casilla 67. Quiero ser tu legislador para producir leyes que te beneficien y derogar las que han sido latrocinio y lo que han sido también formas para hacerte sufrir. Soy Cintia Aguilar Garmendia, precandidata a diputada por el Partido Libertad y Rebundación Libre en Francisco Morazán por la nueva corriente. Si me das tu apoyo y voto de confianza para el Congreso Nacional, mis luchas serán fortalecer la educación y la salud pública, regresar las prebendas al Magisterio Nacional, reducir el salario de los diputados y eliminar su reelección. Regresarle las tierras a nuestros hermanos de los pueblos originarios y los campesinos que han sido despojados. Desde la casilla 68 vamos a legislar de la mano del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Carlos Eduardo Reina, presidente. Soy Luis Lagos y voy como candidato a diputado por la nueva corriente del Partido Libertad y Rebundación. Mi propósito es apoyar la previsión social y la seguridad alimentaria de la población, apoyando a productores y también a consumidores. Por eso vota Luis Lagos, Casillas 57 y Carlos Eduardo Reina, presidente. Hola, mi nombre es Gustavo Ramos, soy candidato a diputado propietario por la nueva corriente. Voy en la casilla 55. Mi propuesta es acabar con la indiferencia, también formar nuevos liderazgos. Y los otros estamos aburridos de ver los mismos en este Congreso Nacional. Por eso queremos que llegue nueva sangre con gente que realmente pueda proponer algo bueno para nuestro país. Y qué mejor que en el Congreso Nacional. Espero su apoyo en la casilla 55 de Libre. Mi nombre es Giovanni Amador, candidato a diputado por el Departamento de Francisco Morazán. Mi propuesta es no más corrupción contra el pueblo hondureño. Queremos un Congreso peligerante, un Congreso que realmente represente los intereses del pueblo hondureño. Carlos Eduardo Reina, presidente. Casillas 61. Saludos, amigas y amigos. Soy Elma Ramos, precandidata a diputada por Francisco Morazán. Vamos, apóyame. Juntos impulsaremos leyes que favorezcan a nuestros compatriotas de la tercera edad. Madres solteras, adolescentes y niños en riesgo social. Y por una mejor calidad educativa. Vota Castilla 58. Porque Honduras debe cambiar. Mi país necesita cambiar. Carlos Eduardo Reina, presidente. Hola, mi nombre es Alex Javier Olivera García. Soy candidato a diputado por el Partido Libertad y Arte Fundación con la nueva corriente. Como profesional de la ingeniería química, pretendo llegar al Congreso para poder hacer el proyecto de energía por el cual fui alardonado en el año 2015. Un proceso que se basa en la transformación de los plásticos en combustibles baratos y de alto rendimiento. Les pido que voten por mí en la casilla 59 y por Carlos Eduardo Reina para presidente. Hola, mis amigos y mis amigas. Mi nombre es Lidia Flores Sierra, candidata a diputada por Francisco Morazán, por la nueva corriente de Carlos Eduardo Reina. Yo sé que ustedes quieren un nuevo país, un nuevo Congreso Nacional, integrado por personas honestas, trabajadoras, honradas. Por eso yo les pido su voto. Castilla 54. Lidia Flores Sierra. Carlos Eduardo Reina, presidente. Hola, soy Fidel Barahona. Voy de candidato a diputado en la nueva corriente de Carlos Eduardo Reina. Me preguntan la razón del por qué quiero llegar al Congreso Nacional. Porque nosotros necesitamos derogar todas aquellas leyes que este Congreso ha aprobado y que ha significado el deterioro de los beneficios de la población, especialmente de los trabajadores. Estoy en la casilla número 51. Vota Fidel Barahona. Carlos Eduardo Reina, presidente. Compañeros de Libertad y Refundación, necesito de tu voto para hacer los cambios en el Congreso Nacional de la República que lleven a nuestro país a mejores derroteros. Te pido tu apoyo este 14 de marzo para que juntos empecemos la transformación de Honduras y hacer los cambios que nuestro país requiere. Casilla número 63. Mariel Humberto Calix, diputado. Carlos Eduardo Reina, presidente. Presidente. Hola, mi nombre es Gilberto Ríos. Soy candidato a diputado en la casilla 47 por la nueva corriente del Partido Libertad y Refundación en Francisco Morazán. Este 14 de marzo esperamos tu apoyo para que las luchas populares tengan alguna representación en el Congreso Nacional. Carlos Eduardo Reina, presidente. Hola, soy Jacqueline Espinal, precandidata a diputada por la nueva corriente del Partido Libertad y Refundación. En Francisco Morazán, voy luchando por los derechos de los migrantes, por la salud comunitaria, por la cadena de valor agrícola y los derechos de los deportistas y de los artistas apoyando el arte, la cultura y el turismo. Así que no te olvidas, vota por la casilla número 50, Carlos Eduardo Reina, presidente. Carlos Eduardo Reina, presidente. Ahora, ahora, el momento es ahora, 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 tu mandura es diferente, ahora, ahora, un cambio para mi gente. Con Carlos Eduardo Reina.